La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Enamorado de Jesús Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebremos esta Santa Eucaristía hoy en la memoria de los santos Cosme y Damián Mártires. Nos encomendamos a ellos, y pedimos al Señor por cada una de nuestras necesidades e intenciones, y bajo esta intercesión de estos grandes santos, pedimos por los enfermos, por los encarcelados, por aquellos que no pueden asistir a la Santa Eucaristía. Que a través de esta emisora puedan encontrar el consuelo y puedan llenar ese vacío que pueda haber en su corazón. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad hacia el Padre. En silencio pedimos perdón a nuestros pecados. Decimos todos, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Proclamamos, Señor, tu grandeza al celebrar la memoria de los santos, mártires Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloriosa eternidad, y a nosotros nos proteges con la maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo, a Zoro Babel, hijo de Seatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josaudac, sumo sacerdote, y les dijo, esto dice el Señor de los ejércitos, este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo, de modo que este tiempo de vivir en casa con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero igual siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues sobre su situación, suban al monte, traigan madera, y reconstruyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica. Proclámenlo en su Creador y Rey. En el Señor, alegrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábelo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden el regocijo, sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que hacía Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado a Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, A Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse un momento. Escuchamos del Evangelio un hombre interesado por conocer a Jesús. Escuchaba tantas cosas, tantos prodigios, tantas maravillas de Dios que le dio curiosidad, conocerlo, dice el Evangelio. Tenía curiosidad de ver a Jesús. Ya lo conocía. Faltaba era ver quién era ese tal Jesús que hizo tantos milagros, que hizo tanto el bien, de esa admiración que le tenía hacia Jesús por las cosas que hacía. Hoy a nosotros nos podría pasar lo mismo. Porque Herodes sabía quién era Jesús, lo conocía. Como nosotros también sabemos quién es Jesús y lo conocemos. Si yo preguntara, ¿a qué edad murió Jesús? Responderíamos, 33 años. ¿A qué edad fue bautizado? ¿Cuándo nació? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuáles milagros hizo? ¿Quién lo mio? ¿Qué hizo Jesús? Y muy bien responderíamos todas esas cosas, esas preguntas. Es decir, que conocemos a Jesús. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? En anhelo de Herodes, verlo. Pero ¿dónde podemos ver a Jesús? Porque a lo mejor en estos tiempos ver a Jesús no hace referencia a verlo físicamente, en cuerpo y alma, sino verlo precisamente en el milagro, en la Santa Eucaristía, en el pan y el vino, en donde nosotros venimos, nos alimentamos, nos llenamos de esa presencia de Dios. Cosa de la que muchas veces se duda, o no tanto se duda, sino dejamos pasar desapercibido, la Santa Eucaristía. Y también, ¿dónde más podemos ver a Jesús? Pues, verlo en aquel que necesita, en aquel que sufre, en aquel que pasa necesidad, en medio de aquellas personas con las que convivo, con las que comparto, en medio de aquellas personas que incluso hacen el mal, destruyen, acaban con la paz interior de cualquier persona. En medio de ellas también está Jesús. Y es donde podemos verlo, donde podemos contemplarlo. Y por eso nos decía también la lectura de la que acabábamos de escuchar. Decía, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajan a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Y parece ser que eso también nos pasara a nosotros. Y hacemos referencia al conocer tanto de Dios, saber tanto de Jesús. Ser incluso, tan cercano a la iglesia. Ser quizás incluso tan amigo de una persona muy allegada a Dios, muy espiritual. Incluso ser muy amigo, ser muy compañero de un sacerdote, de un seminarista, de una religiosa. Pero esas cosas a nosotros nos deben llenar. Nos deben llevar, precisamente como lo dice el Evangelio, a tener curiosidad por ver a Jesús. Esas son las cosas de las que nosotros debemos llenarnos y de las que nos debemos satisfacer. Porque, vuelvo y repito, cuánto conocimiento podemos tener de Dios, cuántas teorías, cuántas cosas podemos saber de Dios. Nos podemos saber muy bien la Biblia, completa, pero, y ver a Jesús. La invitación del Evangelio, de la Palabra de Dios, esa que no nos conformemos solo con el conocer, el saber, tener información de sobra sobre Dios, sobre Jesús. Hay que también verlo. Y verlo en la Eucaristía, verlo en los hermanos, verlo en la familia, verlo en aquel que necesita, precisamente, de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo, y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, por todos los pastores, para que cumplan con fidelidad el mensaje de la Buena Noticia, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios nuestro Padre, por todos nosotros, que estamos llamados a hablar de Jesús, a buscar a Jesús en el rostro de tantos que sufren, de tantos que padecen necesidad, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por nuestra patria Venezuela, para que con nuestra oración, con nuestro testimonio, podamos sacar a nuestro país de las tinieblas que la habitan, roguemos al Señor. Cada uno ha pedido a Dios algo en silencio. Aprovechemos nuevamente de poner esa intención en el altar de Dios como ofrenda también agradable al Señor. roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas, especialmente aquellas que están en lo profundo del corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos la paz. Señor, aumenta mi fe. Señor, bendice a nuestros gobernantes. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Amén. Sentamos y presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino. la ofrenda agradable al Señor y junto a ese pan y ese vino presentamos también nuestras vidas, lo que somos y lo que tenemos. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más que en ti. porque solo tú me puedes sostener. porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. al recordar Señor la muerte de tus santos Cosme y Damián te ofrecemos el sacrificio del cual todo martirio toma su sentido y su valor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque la sangre de los mártires Cosme y Damián derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su caso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo te adoro bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe bendito seas por siempre señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo sálvanos bendito seas por siempre señor este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios los apóstoles y mártires cosme y damián y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo mario moronta al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo Señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de jesucristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh jesucristo pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y busco tu rostro a quien iré Señor si no a ti aquí está jesucristo él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichoso los que lo buscan en tu cuerpo encuentro mi paz señor en ti descansa mi alma y está mi emoción amado mío que tiemblo por ti va tu cuerpo y sangre directo al corazón te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti cada uno en silencio le da gracias a dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos lo que tenemos damos gracias a dios por tantas bendiciones por tantas bendiciones recibidas en la vida demos gracias a dios especialmente por esta santa eucaristía que con ella ganamos fuerzas para seguir en la vida cristiana demos gracias a dios por esta santa misa que con su palabra y eucaristía nos alimentan nos sanan nos salvan y nos transforman sin darnos cuenta en silencio demos gracias decimos todos gracias señor gracias 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 maría gracias oremos que la comunión que hemos recibido en la festividad de los santos cosme y damián nos obtenga señor la salvación y la paz por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre usted y les acompaña siempre la alegría del señor es nuestra fuerza podemos ir en paz quiero hacer una alianza contigo maría quiero hacer una alianza contigo de amor y tú conmigo y yo contigo dios en el centro gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén y y y y y